¿Cuál va a ser difícil? Bueno, va a ser difícil. Murcia es un gran rival que siempre juega duro. Tenemos que salir con esa misma intensidad, por lo menos, para poder tener nuestras opciones. Creo que si hacemos eso, después basado en nuestra defensa, vamos a poder ganar el partido, así que hay que salir duros. Ole Son es un jugador que ha demostrado a lo largo de estos años el nivel que tiene en grandísimos equipos de Europa y de España. Seguramente es uno de mis rivales preferidos para jugar, porque tiene muchísimo talento y siempre juega al máximo. Así que seguramente les dará una mano muy grande. Bueno, como siempre digo, es fundamental para nosotros. Creo que ellos siempre nos dan el empujoncito cuando más lo necesitamos y nos hacen subir la adrenalina y nos da ese plus de energía. Así que, bueno, esperemos encontrar un pabellón lleno.